En el transcurso de este jueves, desde tempranas horas de la mañana, iniciaron las presentaciones artísticas de más de 20 agrupaciones en diferentes escenarios de esta ciudad, en el marco de la celebración por el 20 aniversario de Fundación de Acción Teatral del Cibao. Estamos ahora en simultáneo en siete salas de teatro. Estamos cerrando la función de aquí del Club Esperanza con el Teatro UAP de Santiago Rodríguez. En este momento en la UFNE está el Teatro Anacaona, en la Padre Hebrea va a estar el Teatro Zul, el Teatro Neta en el Centro Cultural La Nave, el Teatro Boquita en la Escuela Santa Ana y el Teatro de la Plaza de la Cultura de Bonao en el Centro Aquilino Santos. Las actividades que contaron con la participación de grupos de teatros de diferentes ciudades sirvió de preámbulo para otras presentaciones artísticas a nivel nacional, a pesar de, según los organizadores, la falta de apoyo de las autoridades. Bueno, el Ministerio de Cultura no está patrocinando este festival, absolutamente nada del festival de la ATC. La alcaldía de aquí no dio ninguna respuesta. O sea, este festival se está haciendo a cotillas récord, porque ninguna entidad gubernamental ni privada aportó. El festival se hace porque nosotros, de soñadores, somos actuantes, resolvemos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.